Toma Venga, escopetón Yo aquí embarco, en yate, prefiero defender con escopeta y atacar con una ametralladora Y tengo que buscar un sitio, a ver Voy a probar un sitio Voy a probar cosas nuevas ¿Quién ha cogido esta chanca? ¿Dónde va? Ah Refuercen la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Ahora sí está grabando Uy, no hemos cubierto esta, esta, esta Esta, 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 esta Cubrir aquí Porfa Saca un alambre de fino Faltan 10 segundos Me da lista y en posición 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico El dron atacante ha localizado el miro contenedor Ya podemos dejar de preocuparnos por la granada Recruta, baja Baja muy animado por la escalera Otro recluta Ha bajado por abajo Ha bajado No le voy a marcar Ha bajado por... Alambre extendido Alambre extendido Miren por aquí abajo ¡Uy! Toma, gol Lo he dado en toda la cabeza Lo tengo grabado esto Qué bueno, me lo encontré a ver, cabrón Los atacantes están asegurando el contenedor Uy, qué susto me has dado Protejan el contenedor biológico Detengan la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Ha sido bueno, ¿eh? ¿Qué pasa, güey, esa? El enemigo está asegurando el contenedor Intermedio de inmediato No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico Han dejado de intentar asegurar el contenedor ¿Dónde está? Oh, le he dado la cabeza tres veces Puto juego de mierda Ya, me tenía que cargar Pero le he dado con la cabeza tres veces No me jodas, hombre Bueno Pues que la disfrute Ahora vamos No, se ha matado cuatro Le damos unos cinco ¡Venga, Slade! Mira, estoy subiendo un vídeo A ver si puedo Ahora coge Estoy subiendo un vídeo Creo que te he llevado a Caveira Saúl O leí, tú, Foxy Llevaba a Caveira Bueno, no me acuerdo Dice dos interrogaciones seguidas Primero uno, luego otro Luego dejo otro en el suelo Porque sabía que habían subido dos Y el segundo no había Donde los había metido Y me mató el cabrón Pero lo dejé en el suelo Para que diga Si viene a curarlo Y me lo cargo también Y le hago cuatro integratorios Ya pillo ¿Dónde está? No, no Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se me duele hambre Vayan a la posición del contenedor De riesgo biológico La puerta, Saúl ¿Vas por la puerta? Cuidado, eh Mirad, mirad Mirad con el tron primero Por la puerta Uy, lleváis todos como locos Joder, madre mía Voy, voy con el tron Voy Estáis muy juntos los dos Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy ¡Queda, mío! ¡Factividad hostil! Sigan asegurando el contenedor Cuando la amenaza Había dejado herido Cabrones, me lo habéis quitado El ese estaba aquí Toma, hombre Defensores eliminados Victoria para los atacantes Ajá Yo el que tenía detrás del escudo No sé quién me lo ha quitado Tú, ¿no, Foxy? No, yo estaba con el drone del Twitch Y estaba con el detrás del escudo Le he dado dos toques Y lo he dejado herido Le veo al tercero Y veo, ¡pum! Muerto Y me cago en... Sí Ya lo verás en el vídeo Cuando lo ocurra No, es igual Hay que ganar Lo importante es ganar Da igual que mates 20 Que si no ganas Hay que proteger el contenedor De riesgo biológico Aseguren la sala Este aquí Y este aquí Vale Vale, y ahora que mira El truquito de... El amendruco Aquí Subrís aquí Faltan 5 segundos Salgo Drone Drone El enemigo ha visto el contenedor de riesgo biológico No se espera ni Dios Fuera Cuidado Justo me has dado, cabrón No me gusta No me gusta, créanme ¡Fran! ¿Quién viene por ahí? ¿Alguien? Queda un enemigo Me queda muy lejos Oye ¿Por dónde me ha dado este? Desde arriba Mierda No habéis cubierto arriba Está arriba La habitación del casino Cuidado, cuidado Ahí Busco cámaras No lo veo Último agente aliado en pie No me jodas ¡Fran! ¡Fran! ¡Fran, baja abajo! ¿Cómo? ¿Cómo? Misión fracasada Defensores enfrentados ¿Cómo? 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 Madre de mi vida Y encima hasta la tocada No, tú le has dado Tú le habías dado Hay cosas de este juego Que a veces No, no, no No entiendo No entiendo para nada Saúl A la que has cogido La metrallada que has cogido Ponle el compensador Va Con compensador Va perfecta ¿Y ese camuflaje cuál es? Que no me acuerdo Busquen la posición Ah Hostia Me quedan Dos o tres Por hacer Sí, los oigo Joder macho Me ponen a rey Cuando Puta Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Ahí, ahí Es que no me ha dado tiempo Para matarlos No, no Ahí mute Ahí mute No, no Subáis Ahí mute Es que no me ha dado tiempo Ahí mute Ahí Ay, cabrón Que agujera cosa han hecho Aquí Cuidado Guardadlos en un sitio alto No lo pegáis Contenedor de riesgo biológico Localizado Vayan hasta su posición Vayan ¿En la habitación del lado no hay nadie? Aseguren la sala y protejan el biocontenedor Voy, 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 voy Joder, entra Coño, el escudo, que guay Aseguren el contenedor Queda uno de los enemigos Buen trabajo, el contenedor asegurado O sea, se han ido todos Uno había quedado, ¿no? Vale Me encuentro al lado, ¿no? Porque yo he entrado y no lo he visto He entrado con los drones y no había visto a nadie Habrá subido de abajo Por las escaleras Este barco llevo dos asignatos muy buenos Uno a cuchillo, que me lo he encontrado Y el otro A través de la pared Refuerzo en la sala Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico ¿Esto aquí? ¿Me habéis roto ahí? Vale ¡Lanz! ¡Fabila! ¿Has cubierto arriba? Vale, vale, vale Sí, ya lo he visto Sí, ya lo he visto ya Lo he visto antes Faltan 10 segundos Aquí no entra ni el papa Ahí estamos Uno aquí Otro aquí La ventana, cuidado que voy Salgo ¡Uy! ¿Quién ha sido? Saco tirador Saco tirador por aquí ¡Hostia! Justo cuando estaba poniendo Me cago en su... Puyente de la madre Está aquí, está aquí Socorro, socorro Socorro Voy, voy, voy Los bajas Ah, vale Gracias Y no mató a los... Ya, 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 ya El perraco este Sí, ahí va a bajar Ahí va a bajar Este está aquí Y otro está yendo por el pasillo No veo más No, 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 no Que no mires, no mires, no mires Saúl Que no se ve Ya, ya, ves, 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 ves Derecha Ahí tienes uno Y el otro a la derecha Ahí tienes el otro Interregalo, coño Interregalo Ah, ¿es muerto Foxy? Vale, sí Por aquí Por aquí han entrado De derecha Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que viene alguien detrás Viene alguien detrás Cuidado Ahí está Pedazo crack Saúl crack Vamos, ve Hay que cae abajo Cabrón Tienes que haberlo dejado Herido Ya, pero bueno Interrogas uno y el otro Y te hace la... Victoria complicada Pues sí, un poquito Así Casi full team Sí, bueno Eran cuatro o eran tres Sí, el cinco Sí, tenía que haber metida por el agujero No me acuerdo Que estaba abierto Porque fallo justo Cuando estoy poniendo eso Por ser Vale No, por favor Oh, mira Oh, mira Aquí me cojo el mute Mira, le he puesto el camuflaje este Porque queda muy guapo Con la máscara de luz Sí, dejados el escudo Si nos toca arriba la habitación Ponemos uno en cada ventana En vertical Y así no pueden entrar ¿Entendéis? Tú te pones al lado de la ventana En vez de ponerlo plano Igual que a la ventana Plano Lo pones de lado Y ya no pueden entrar Bueno, pueden entrar saltando Pero eso les cuesta más Y quiero probar Sabéis que Habéis visto en las competiciones, ¿no? Cuando juegan torneos y tal Que rompen las ventanas Le dan dos golpes abajo ¿Sabéis por qué es eso? Tú cuando rompes una ventana Tienes que darle tres golpes Para poder romperla bien ¿De acuerdo? Pues si tú rompes lo de abajo Solo le queda un golpe Y a la que toquen En vez de hacer agujeros Se rompería entera O si ponen el fuse También se rompería entera Es por eso que lo hacen Porque yo tenía curiosidad Digo, ¿por qué cojones hacen eso? Ya lo sé por qué ¿Qué ventana es? ¿Qué ventana es? Sí, pero ¿qué ventana es? ¿De dónde? Ajá Quedan diez segundos Ajá Ah, pues no Habrá que verlo eso Ojalá hay que probar eso ¿Alguien está arriba? ¿Sí? Vale ¿Te quedas tú aquí, Foxy? ¿No te quedas tú aquí, Foxy? ¿No te quedas tú durante el asalto? ¿No te quedas tú aquí? Ahí viene uno A la Ashe Los atacantes han dado con el contenedor biológico ¿Cómo que han dado? Si tengo los míos puestos Cargador nuevo A ver si lo han descubierto Tampoco Si descubren ya no vale la pena ¿Quién ha...? ¿Qué hace este? Han dejado de intentar asaltar el contenedor La ventana ¡Hostias! La puerta, perdona Hostia, con la mierda de la mira esa Impidan que los enemigos aseguren el contenedor Me ha visto agacharme Un tirito en la cabeza Qué perro Ahí viene uno Viene uno Dos 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 Con el escudo Están debajo Están debajo O tres Tres Sube Foxy Lo pides de espalda Izquierda primero Izquierda Izquierda Defensores eliminados Misión fracasada Sego duele Sego duele, ¿eh? Bueno, yo he hecho antes uno Venga Venga, Ash Saúl Esta La que llevas Cogida La han jodido Cógetela en el medio La han estropeado esta La que se va mucho ahora Antes era la mejor Y ahora se va La arma principal de Jackal Cuando pusieron el personaje La primera vez Era la metrallera perfecta Toda la ráfaga Y ni se movía Y ahora La han jodido Un poquito más Para que no sea tan perfecta Es que era buenísima Yo lo que hago es la del medio La del medio Se hace ráfagas cortas Con compensador La hace Vale, están aquí Y al eco Y al eco Que cuando la pusieron de serie Que era muy Muy mala Porque ya viene con silenciador La han aumentado el daño 10 segundos 5 segundos ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¡Marrano! Vayan a la posición Del contenedor De riesgo biológico Sal, vamos con Foxy Va con el escudo ¿Dónde vas Paco Tirador? Abre, abre la ventana Cabrón Cambiando 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 ¿Qué es lo que pasa? Reponiendo Cargador Detrás de mí Ahora te va a sacar Estás a reír de tu puta Madre Voy Foxy Voy Cura de la puerta Porfa Cabrón Voy Déjale que entre Aparta, aparta Vale, vamos ¡Hostia! ¡Tárete el cuchillo El cabrón este! Pensaba que estaba Donde las motos Estaba en la escalera Los aliados Han sido eliminados A ver, este chaval Platina, cabrón Nos están dando De noche la máscara de luz Como que no Pero bueno Me ha matado el cuchillo Joder, mato yo una cuchilla Y veo ya dos Uno yo Y otro otro Arriba esta porfa Voy a hablar de Twitch Hostia Internet, Internet No, no, no me eches Por favor No me eches Internet Quedan 10 segundos Inmitidor iniciado 5 segundos para la inserción Protejan el contenedor De riesgo biológico A toda costa Por favor Rápido, rápido Busca cámaras ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? A que la rompan No, no, no cierres No cierres No cierres No cierres No cierres No cierres Hostia Hola, qué mal va esto Cierra, porfa Cierra, cierra Vienen por aquí Me cago Ya va de recluta Ya va de recluta Va sobrado Por aquí Por la puerta de la derecha Por ahí vienen Donde está el escudo Viene uno Por aquí Por aquí Por aquí Sí Ahí vienen No estoy mirando a cámaras No te preocupes Ya miro yo de cámaras Pues no veo nada Aquí abajo Tampoco Puerta A No me gusta quedarme encerrado por esto Porque me gusta más He visto uno ¿Dónde? Ah, está entrando el dron No pueden entrar por el dron Chau, súbete encima Apaga la música del equipo de música No, 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 no se ve No se ve Ya busco Arriba, back Roper, Roper Dale un disparo a esto Ahí Hostias Están tirando dron ¿Ves? Otro más diez El dron O sea, tiene que venir por aquí Chau, sí, por ahí Por la entrada Ahí tienes Ahí tienes Ya está Estoy mirando en cámaras No lo veo No lo veo con las cámaras Está en motos Por ahí, por ahí Hola Motos, motos ¿No tienes bombita para romper la puerta? ¿Cuál? Ah Está de arriba Fuse Igual ha subido Mirad, mirad Está arriba Ahí está haciendo al lado Cuidado Apunta al niño No, no Estaba adentro ¿Dónde va este? Por ahí viene Frank Ahí está Sí, está ahí Cuello Rompe el cuello Tiene la pokebola Tiene la pokebola Hombre Pero no te mates tú Venga Frank Que se van a cabrear Frank Los enemigos no han asegurado El contenedor a tiempo Ganan los aliados Vamos con mi IQ Localicen el contenedor Bien hecho El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado No, no, no lo he visto Hay que comer allí Cinco segundos y fuera Contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Vayan hasta Porque vine allá Ahora voy Caveira Campeando Vale, Caveira campeando Por arriba Por salón No, 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 no el caballero estaba arriba en el comedor bueno, no sé si se ha ido ¿está abajo? en el proceso de asegurar la sala continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada ven, hijoputa te estoy esperando se acabó el rollo la cadeira muerta, abajo voy venga, remontada joder, estoy tonto ahora te envoltim deben localizar el contenedor de riesgo biológico bien hecho contenedor de riesgo biológico localizado ¿está donde sale? 10 segundos 5 segundos no me cago en internet no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo! ¡Preparado! ¡Suscríbete! 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 ¡Segue munición! ¡Segue munición! ¡Segue munición! Solo queda un aliado. ¡Segue munición! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buen trabajo. Gracias. 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 Gracias.